Tus ojos miran como luces Bajo las tellas en la noche Siento el ritmo en los latidos Nuestro amor va sin derroches Bailando bajo las estrellas Tus manos en las mías Nuestros cuerpos entrelazan La luna nos guía El ritmo mueve mis pies Con su visión me enloquece Cada paso que damos Nuestro fuego crece Bailando bajo las estrellas Tus manos en las mías Nuestros cuerpos entrelazan La luna nos guía El ritmo mueve mis pies Tu sonrisa me enloquece Cada paso que damos Nuestro fuego crece Bailando bajo las estrellas Tus manos en las mías Nuestros cuerpos entrelazan La luna nos guía Sintiendo cada vida Sintiendo cada vida en mi piel En este paraíso de papel Bailando bajo las estrellas Bailando bajo las estrellas Bailando bajo las estrellas Tus manos en las mías Nuestros cuerpos entrelazan La luna nos guía Bailando bajo las estrellas Bailando bajo las estrellas No me pierdo más Tus ojos como estrellas en la oscuridad Cada latido es una nueva realidad Mis pies a tocar el suelo amor En esta danza de pasión y fulgor El ritmo de tu corazón me llama Como un hechizo tus latidos me reclaman En esta noche sin fin serás mi sol Al compás de tu amor siento la razón El ritmo de tu corazón me llama Como un hechizo tus latidos me reclaman En esta noche sin fin serás mi sol Al compás de tu amor siento la razón Siento la razón Los tambores le suenan fuerte y claro Cada golpe me dice te amo raro El cielo se llena de colores brillantes Entre susurros y risas sonoras danzantes En este ritmo es un lenguaje sin palabras Cada giro y vuelta tu mirada desarma Ven acércate más mal que teme En el ritmo de tu corazón quiero perder El ritmo de tu corazón me llama Como un hechizo tus latidos me reclaman En esta noche sin fin serás mi sol Al compás de tu amor siento la razón El ritmo de tu corazón me llama Como un hechizo tus latidos me reclaman En esta noche sin fin serás mi sol Al compás de tu amor siento la razón Siento la razón Siento la razón Bajo las heridas te encontré Bailando sola sin saber por qué El sudor en tus labios se ve Ritmo que nos hace enloquecer Llevas fuego en cada paso Tus caderas son todo un lazo El calor sube sin retraso Latidos que a la razón deshago Siento el ritmo de tu corazón Cada golpe es pura emoción No hay barreras en esta canción Ven conmigo hasta el amanecer Oh 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 Pierde el control y déjate llevar Tus sueños aquí se van a alinear Cada nota nos hace vibrar En este ritmo nos vamos a quedar Control y déjate llevar Tus sueños aquí se van a alinear Cada nota nos hace vibrar En este ritmo nos vamos a quedar Bajo la luna me tomas de la mano Entre luces eres mi ser humano Este baile se siente tan raro Pero juntos somos más que claro Siente el ritmo de tu corazón Cada golpe es pura emoción No hay barreras en esta canción Ven conmigo hasta el amanecer Siente el ritmo de tu corazón Cada golpe es pura emoción No hay barreras en esta canción Ven conmigo hasta el amanecer Bajo el sol de la mañana ardiente Tus ojos me atrapan locamente Quiero sentir tu cuerpo candente Quisieras perderme en tu mente El sudor recorre tu piel dorada La música nos lleva hasta la alborada Bailando juntos en la madrugada Tu energía a mí me da la entrada Dame más calor, no pa' esa hora Baila conmigo sin demora Nuestros cuerpos mueven sin censura Sigamos la fiesta sin armadura Entre luces y sonidos vibrantes Tus labios se ven tan interesantes Tus movimientos son tan intrigantes En este ritmo somos tan constantes La noche se escapa con rapidez El ritmo no puede desaparecer Tus ojos me dicen que quieres más Así que no pares, vamos sin paz Dame más calor, no pares ahora Baila conmigo sin demora Nuestros cuerpos mueven sin censura Sigamos la fiesta sin armadura ¡Baila conmigo sin�! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! En el fuego de tu piel tan fina Cruzo el mar y se encandé con vecina Con la luna como mi vecina A tu lado amor no hay rutina Amor sin fronteras, el viento nos lleva Entre tus besos mi alma acelera No me quedo sin límite ni barrera Solo tu voz me guía de esta esfera Las estrellas cantan nuestro secreto En tus brazos siento que necesito Cada paso contigo es perfecto La pasión no entiende el bien dialecto Amor sin fronteras, el viento nos lleva Entre tus besos mi alma acelera Navegamos sin límite ni barrera Solo tu voz me guía de esta esfera Las estrellas cantan nuestro secreto En tus brazos siento que necesito Cada paso contigo es perfecto Tus ojos reflejan la esperanza eterna Eres mi alma acelera Eres mi sol, mi universo, mi vida entera Juntos rompemos cualquier frontera Amor sin fronteras, el viento nos lleva Entre tus besos mi alma se eleva Navegamos sin límite ni barrera Solo tu voz me guía de esta esfera Ella, ella, somos fuego Y arena en el mar Bailando juntos no hay que parar Tu mirada un misterio que quiero entender Tus pasos son olas que quiero recorrer Tu viento sopla y nos lleva al compás Tu ritmo es magia que no quiero soltar El calor sube, no hay vuelta atrás Esta noche es nuestra, todo es fugaz Deja el miedo, deja el control Siente el ritmo que quema el corazón Fuego y arena, moviéndonos así La playa vibra cuando estás junto a mí El ritmo suena, no puedo resistir Bailamos juntos, esto es vivir Oh, oh, no pares ahora Oh, oh, la noche nos llama Oh, 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 siente la llama Tu cuerpo y el mío pura trama Tus labios murmuran secretos al viento Oh, 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 cada paso tuyo es puro tormento El cielo arde, somos estrellas fugaces En esta danza no existen los finales Déjate llevar por esta pasión Somos el eco de una canción Tu calor y el mío pura conexión Bailamos al ritmo del corazón Fuego y arena, moviéndonos así La playa vibra cuando estás junto a mí El ritmo suena, no puedo resistir Bailamos juntos, esto es vivir Ea, ea, somos fuego y arena en el mar Ea, ea, bailando juntos no hay que parar Cierra los ojos, respira y siente La vida fluye lentamente Hoy no hay prisa, solo calma Deja que la paz te envuelva el alma El mundo sigue pero tú detente No hay nada urgente, todo está presente Escucha el viento, el suave cantar La vida te invita a descansar Suelta el peso que lleves en la espalda Déjalo ir, deja que nada te falte Memento es tuyo, un regalo vital Relájate ahora, todo está en su lugar Solo relájate, deja todo fluir El tiempo es tuyo, no hay que sufrir Cierra los ojos, déjate llevar En la calma encuentras tu verdad El sol se oculta, la luna te abraza Las estrellas bailan en una danza Todo el universo te quiere cuidar Solo respira y vuelve a empezar Siente el latido de tu corazón Es un ritmo suave, pura conexión Nada es tan serio, todo pasará La serenidad es donde quieres estar Solo relájate, deja todo fluir El tiempo es tuyo, no hay que sufrir Cierra los ojos, déjate llevar En la calma encuentras tu verdad Suelta el peso que llevas en la espalda Dejado irrita, que nada es tan perda En suéltate en vida, puesta para latar La vida te invita a descansar Suelta el peso que llevas en la espalda Déjalo ir, deja que nada te falte El momento es tuyo, un regalo vital Relájate ahora, todo está en su lugar Solo relájate, deja todo fluir El tiempo es tuyo, no hay que sufrir Cierra los ojos, déjate llevar En la calma encuentras tu verdad Solo relájate, deja todo fluir El tiempo es tuyo, no hay que sufrir Cierra los ojos, déjate llevar En la calma encuentras tu verdad Es tuyo, no hay que sufrir No hay que sufrir Si tuyo, no hay que sufrir En la calma encuentras tu verdad En la calma encuentras tu verdad Y así sufrir El espacio oculta, la luna aparece Tu silueta brilla y todo enloquece Cada paso que das es como un tambor Marcando el ritmo de nuestro amor Siente el calor, la noche es eterna Bajo las estrellas, nada nos frena Déjate llevar por la vibración Somos uno en esta canción Latidos del cariño, deshidratación El viento no se mueve, vive esta emoción Bailamos al ritmo en un solo corazón Tú y yo juntos, perdiendo la razón Oh, 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 que no termine Oh, 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 sigue el cine Oh, 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 todo es sublime El Caribe nos lleva a donde nadie imaginé Tus caderas dibujan líneas en el aire El ritmo nos guía, es nuestro baile La arena se funde con el aire en el mar Y yo me pierdo cuando te veo girar El tambor suena, nos llama al destino Tú y yo somos más que un camino Esta noche es fuego, pura conexión Bailamos libre, sigue la canción Latidos del caribe, senta la pasión El viento no se mueve, vive esta emoción Bailamos al ritmo en un solo corazón Tú y yo juntos, perdiendo la razón Oh, 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 que no termine Oh, 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 sigue el cine Oh, 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 todo es sublime El Caribe nos lleva a donde nadie imaginé Adiós Oh, 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 baila conmigo hasta el fin Bajo el sol brillamos fuego En la noche sin freno vamos Luz de estrellas nos guiando Hasta el fin no paramos Bailamos hasta el amanecer Sin pensar en el porqué Nuestros corazones a romper La pista en nuestra piel al ver, al ver El ritmo late en nuestro ser Los cuerpos juntos sin ceder En el aire siento poder Los latidos vuelven a nacer Bailamos hasta el amanecer Bailamos hasta el amanecer Sin pensar en el porqué Nuestros corazones a romper La pista en nuestra piel al ver, al ver El ritmo late en nuestro ser Los cuerpos juntos sin ceder Los cuerpos juntos sin ceder En el aire siento poder Los latidos vuelven a nacer Somos llamar a nacer Somos llamas en la oscuridad Somos llamas en la oscuridad Una vida sin piedad Juntos en la inmensidad Este amor es nuestra verdad Bailamos hasta el amanecer Sin pensar en el porqué Nuestros corazones a romper La pista en nuestra piel al ver, al ver La pista en nuestra piel al ver, al ver Sol del verano se va apagando La luna llena va iluminando La fiesta empieza, seguimos bailando El ritmo fuerte está explotando Brilla el sudor, la gente gozando El corazón ya está acelerando La música sube y sigue tronando En esta fiesta nos vamos soltando Baila, baila sin parar La energía aquí va a estallar Todos juntos pa' celebrar Hasta que el sol nos vuelva a hallar Risas y voces llenan el aire Cada mirada como un destello El calor sube, no va a cesar En este rimo somos fuego Baila, baila sin parar La energía aquí va a estallar Todos juntos pa' celebrar Hasta que el sol nos vuelva a hallar Brilla el sudor, la gente gozando El corazón ya está acelerando La música sube y sigue tronando En esta fiesta nos vamos soltando Brilla el sudor, la gente gozando El corazón ya está acelerando La música sube y sigue tronando En esta fiesta nos vamos soltando Oh 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 oh, ven con you mami, tía La noche es nuestra, vámonos ¡Dale ritmo! El DJ suena el vino, llama a mover Tus caderas sin la pisa, no puedo ceder El calor sube más, el mundo se paga En esta pista solo tú y dos sin palabras La música nos lleva, nos hace vibrar El ritmo se enciende, no podemos parar Tus ojos me invitan, tus brazos me guían Esta noche, mami, eres tú quien brilla Ven conmigo a bailar, siente el ritmo en tu piel Que la noche es eterna, vamos hasta amanecer Tus movimientos me enloquecen, no puedo resistir Ven conmigo, ven conmigo, vamos a vivir Baila sin miedo, vuelvo, vuelvo y vuelvo Siente el juego, ven conmigo a bailar El sonido tropical nos hace flotar Tus manos en las vías, el mundo a girar No hay reglas, no hay límites, solo diversión Tus sonrisa es mi estrella, mi única razón Sube el volumen, que esto no termine La pista nos llama, el ritmo define Luces se apagan, pero seguimos Con este reggaeton, mami, nos encendimos Ven conmigo a bailar, siente el ritmo en tu piel Que la noche es eterna, vamos hasta amanecer Tus movimientos me enloquecen, no puedo resistir Ven conmigo, ven conmigo, vamos a vivir Oh, 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 ven conmigo mi amor Oh, 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 que suena el tambor Oh, 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 la pista no va a parar Ven conmigo a bailar Oh, 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 bajo el sol del Caribe Ritmo tropical sin el calor Oh, 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 yeah, yeah Ven aquí mi amor El viento acaricia tu piel dorada Oh, 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 el mar no susurra palabras calladas Bailando descansos en la arena fina Tus latidos son mi melodía divina Y cuando el tambor empiezas a amar Tu cuerpo se mueve como el agua del mar Cada paso que más me pone a soñar Eres el ritmo que quiero bailar Latidos tropicales bajo las palmeras Tu corazón, la fuerte, mi amor espera Al ritmo del reggae, perdidos en el tiempo Eres mi paraíso, mi único aliento Oh, 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 siempre la virna tropical Oh, 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 en esta noche especial Oh, 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 deja que el ritmo nos lleve Latidos tropicales, amor que se atreve El viento acaricia tu piel dorada Oh, 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 oh El mar no susurra palabras calladas Bailando descansos en la arena fina Tus latidos son mi melodía divina Y cuando el tambor empieza a sonar Tu cuerpo regresa a sonar, tu cuerpo amoreta pone alá Viendo el agua de donas que dar Y cuando el tambor empieza a sonar Tu cuerpo se muerde como el agua del mar Cada paso que eras me pone a soñar Eres el ritmo que quiero bailar Látidos tropicales bajo las palmeras Tu corazón late fuerte, mi amor espera Al ritmo de reggae, perdidos en el tiempo Eres mi paraíso, mi único aliento Oh, amor tropical Oh, contigo todo es real Oh, no es que el ritmo nos lleve Látidos tropicales, humor que se acerde Las olas chocando, creando un compás Tu sonrisa brillena es que sol detrás Con cada giro me haces enloquecer Tú eres mi isla, mi sueño al amanecer Oh, amor tropical Oh, contigo todo es real Oh, nuestras almas se conectan Látidos tropicales, un amor que despierta Látidos tropicales, un amor que despierta Látidos tropicales, un amor que despierta El amor Pero en tus ojos vuelvo a creer Aunque sé que puede desvanecer El amor va y viene Como la marea Un día se queda Y otro nos deja No hay promesas que puedan durar Pero siempre vuelve para comenzar El amor va y viene Como la marea Un día se queda Y otro nos deja No hay promesas que puedan durar Pero siempre vuelve para comenzar Tu sonrisa reja un sabor Dulce y amargo lleno de ardor Aunque el viento cambie su dirección Siempre queda en mí tu canción Quizás mañana vuelva a brillar O tal vez se pierda en el mar Pero por ahora quiero bailar Este amor que sabe soñar El amor va y viene Como la marea Un día se queda Y otro nos deja No hay promesas que puedan durar Pero siempre vuelve para comenzar El amor va y viene Como la marea Un día se queda Y otro nos deja No hay promesas que puedan durar Pero siempre vuelve para comenzar El amor va y viene Como la marea Un día se queda Y otro nos deja No hay promesas que puedan durar Pero siempre vuelve para comenzar El amor va y viene No hay promesas que puedan durar No hay promesas que puedan durar No hay promesas que puedan durar En la playa un susurro, la noche toma su rumbo Estrellas dibujan sombras, tus labios calman mi duda Y cuando te veo así, todo el mundo deja de existir Tu reflejo en la marea, como arte que siempre queda Hermoso crepúsculo, dame tu luz, bajo el cielo contigo soy tu cruz Vada lento, sienta el momento, eres mi mundo, mi firmamento El sonido del silencio, es el eco de tu cuerpo Cada paso una señal, nuestro ritmo es celestial Oh, el vento canta por ti, oh, la noche nos hace vivir Este ritmo nunca se irá, como el fuego en el mar Hermoso crepúsculo, dame tu luz, bajo el cielo contigo soy tu cruz Vada lento, sienta el momento, eres mi mundo, mi firmamento Cuando el alma vuelva a brillar, serás el sol que quiero amar Hermoso crepúsculo, dame tu luz, bajo el cielo contigo soy tu cruz Baila lento, sienta el momento, eres mi mundo, mi firmamento Hermoso crepúsculo, dame tu luz, bajo el cielo contigo soy tu cruz Baila lento, sienta el momento, eres mi mundo, mi firmamento Hermoso crepúsculo, dame tu luz, bajo el cielo contigo soy tu cruz Baila lento, sienta el momento, eres mi mundo, mi firmamento Oh, el vento canta por ti, oh, la noche nos hace vivir Este ritmo nunca se irá, como el fuego en el mar Amén 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 Amén